¿Qué es el programa de mejoramiento? Nosotros desde INTA tenemos un programa de mejoramiento en cooperación con tres empresas que son Aceitera, General Dehesa, Cotagro y Gastaldi. Ese programa de mejoramiento libera cultivares al medio. La idea es que el sector manicero haga uso de esa tecnología genética. En este caso particular estamos presentando tres materiales comerciales que están a mi espalda, que son un ciclo corto, un intermedio y uno tardío para distintos tipos de ambiente y para distintos tipos de problemática. Y estamos también presentando dos nuevos que son resistentes a carbón que los vamos a estar liberando el año que viene. Entonces la idea es ofrecerle al sector una serie de herramientas que son los cultivares que te permiten acomodar distintos plateos productivos. Son materiales de ciclo largo con un alto potencial de rendimiento. De hecho en los últimos cinco años han sido punteros en los ensayos en distintas localidades que hacemos. Con lo cual no solamente te aportan la ventaja de la resistencia a carbón sino que además te ofrecen un piso productivo muy alto. Entonces las empresas están muy interesadas en acceder a ese tipo de materiales. Recordemos, el carbón está en todos los lotes de maní de la Argentina. Hoy por hoy se calcula que entre el 20 y el 30% del rendimiento se pierde por carbón. Nosotros estamos en colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con la Universidad de Georgia, con Hudson Alpha Institute. Estamos aplicando biotecnología para apilar genes de resistencia a carbón, a esclerotinia, a esclerotium, a virula tardía. Lo ideal es contar con un material que tenga un buen paquete de resistencia y que además tenga un piso productivo alto. En el caso nuestro venimos haciendo detección de fuentes de resistencia para todas las enfermedades de los 90. Pero hoy por hoy ya no usamos los métodos tradicionales que usamos antes sino que usamos biotecnología. Ese es el enfoque porque te permite acortar los plazos. Recordamos, para desarrollar un cultivar de manera tradicional necesitas entre 12 y 15 años. Es una enormidad si vos tenés un problema hoy. Nosotros calculamos que el año que viene ya podríamos estar entregando a nuestros socios las primeras semillas para que ellos comiencen el incremento. ¡Gracias!